Aplausos 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 Entre tú y yo a la soledad Y para el ojito me encanta Tal vez se le pide mil veces en flores Compartiré su añorada y macarrones Le dice duro una carita Gitará como hace buen vino De una sema enano y burro Se muerde los labios y calla pues No hizo la mil y porno a la playa De quien calla o por la modice el nicho y burro Se muere por ese mal nicho De quien fue ese amigo Tantaré contigo Ay mi amor Por el campo en olvido salió a la avenida Alfonso Las quinielas y en obras lugaritinas Se le lloré entero y tu adoración la fue entera Por lo ir tras un paso como un mente De que una noche mientras Panamá, 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 Panamá Se encapó Mercedes, Corbó, Pura, Panamá Se inclinó su propio rol Se contando y entre Malmá y Malmá, Panamá, Panamá, Panamá Y canta a su padre Se en bolso de alza Ay mi amor Sin ti no entiendo me gusta Ay mi amor Sin ti no entiendo me gusta Entre tu y yo la soledad Y un mar rojito tan hecha Quizá fuera de una falta de hierro Y casos que un día nos tocó ir del hierro Pésame si flores una madriguita Que después la patro al cerrar la madriguita A más derecha se va a decir feliz Un talón que con sombras vuelo En donde cada noche para mueras almas El burrito al palmo sigue dando al mar Y canta a su padre Por celestiales Ay mi amor Sin ti no entiendo me gusta Mi amor Sin ti no entiendo me gusta Sin ti no entiendo me gusta Sin ti no entiendo me gusta Mi amor Sin ti no entiendo me gusta Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.